Una muy buena visita, la gobernadora estuvo acá conociendo las instalaciones y empezamos a charlar sobre algo que es sumamente importante para la provincia que es el tema del hidrógeno verde y empezamos a hablar sobre capacitaciones de jóvenes de la ciudad para temáticas que tienen que ver con el hidrógeno. Entonces acordamos con la gobernadora contactos con sus ministros y con empresas que van a trabajar en la temática para ver cuáles son las necesidades de salidas laborales y llevar adelante ese tipo de capacitaciones con la participación del Estado y la colaboración de la cooperativa poniéndose a disposición de nuestra sociedad porque sin lugar a dudas van a tener salidas laborales jóvenes de nuestra ciudad. La idea es crear el semillero que haga que los jóvenes de Bariloche tengan un lugar de trabajo sin tener que moverse de la ciudad y por otro lado también le da esa cuestión de raigambre con su propia ciudad y su propia cooperativa porque en definitiva los asociados de la cooperativa son un poco los dueños de todo esto y sus hijos participan de estas actividades que para nosotros son fundamentales y fundantes. Estoy cursando el último año del Centro de Educación Técnica Nº 2, hicimos una pasantía acá en la CEP, somos cuatro chicos que estamos haciendo un taller de bobinados, nos están capacitando sobre temas de bombas, motores y nosotros lo que tenemos que hacer es rebobinar una bomba o un motor, como dije antes, para que tenga un correcto funcionamiento. Es muy interesante el taller, también nos genera una salida laboral y como no hay alguien que haga bobinados en Bariloche, necesitan este tipo de gente y tanto a nosotros como a la ciudad les sirve mucho. Gracias.